Hola, ¿te has preguntado por qué te sientes un poco desgastado y sin ganas de levantarte de tu cama? ¿Has imaginado que el tiempo camina tan lento que sientes un sueño profundo en tu cuerpo y no puedes moverte de tan cansado que te sientes? Puede ser algo más. ¿Quieres saberlo? Las cartas te lo van a indicar. Espero te quedes y puedas escuchar cada una de las cartas de nuestro mazo español. Por favor, pon mucha atención y escúchame. Esta tirada de cartas es para ti, amigo, amiga que no te has suscrito, pero que llegaste a este video. Por información, porque necesitas resolver algo que está pasando en tu vida. Este mazo de cartas te va a indicar un camino. Espero te ayude y te sirva para que puedas tomar mejor tus decisiones. Esta tirada de cartas es para ti, que no te has suscrito. Te invito a que te suscribas, ¿eh? No lo olvides. Vamos a hacer nuestra tirada. Tengo tres tantos. Por favor, escoge uno. El uno, el dos o el tres. El que tú gustes. Vamos a quitar entonces estos dos y nos vamos a quedar con el número tres. Recuerda, si esta información no te es funcional por tu vida diaria, quiere decir que tú estás en otro nivel. Y ese otro nivel implica otro tipo de lectura. Entonces, no te presiones ni te preocupes. Pero sí, si puedes, déjame un comentario para yo saber y escuchar lo que tú me digas. Bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro mazo de cartas. Primero, nuestra carta número uno. ¿Sabes, amigo no suscrito? Has estado sintiendo mucha curiosidad, pero al mismo tiempo has estado un poco preocupado, ¿verdad? Has estado con la preocupación de no saber qué es lo que te depara este destino cercano. Porque has visto que en tu trabajo se han comenzado a dar detalles que no esperabas y te preocupan. Estás viendo que en tu casa hay ciertos problemas que no se pueden resolver. E incluso has estado un poco más tenso de lo normal. A eso se le conoce amigo o amiga no suscrito como estrés. Pero no te preocupes. El ejercicio, una dieta equilibrada y sobre todo, el universo ante ti resuelve todo. Para que puedas estar tranquilo y equilibrado con la naturaleza, te recomiendo que amanezcas antes de que salga el sol, que ya haya luz, y descalces tus pies y camines sobre zacatito, sobre naturaleza viva o sobre un poco de agua. Pero recuerda, si mojas tus pies, procura mojar un poco detrás de tu cabeza para que no vaya a afectarte el aumento de calor repentino y te vayas a enfermar. Y ojo, nos pide paciencia. Es algo que no te regala nadie. Lo haces tú por ti mismo. Tu primera triada, tus primeras tres cartas nos dicen, la bronca siempre es fuerte. Bueno, amigo no suscrito, tú estás aquí por una razón, vienes buscando una respuesta. Esa respuesta es por un problema y quieres saber cuál es la mejor manera de resolverlo porque se acaba de suceder y fue entre gente muy conocida y eso te puede ocasionar problemas graves. A lo mejor es por una triada, una triangulación de información o incluso puede ser por otra persona que está involucrada en esto. También tu carta regente nos indica, hay una ausencia. Posiblemente puede ser también que hay alguien que no está y que tú estimas demasiado y que ni siquiera sabes qué sucedió y ya no regresó. Vamos por tu segunda triada, tus segundas tres cartas y dice que estás teniendo muy poco cerebro en lo que estás haciendo, que has estado realmente metida en situaciones y cosas que no tenían nada que ver contigo y tú estabas incluso peleando guerras ajenas. ¿Por qué peleando? Porque aquí me lo dice, mira, aquí ya te agarraste, ahora sí emocionalmente con el problema y acá empezaron los chismes y argüendes en los que estás involucrada, involucrado. Pero esto es malo, ¿eh? Esto es muy malo. No quiero que te enojes ni te asustes, pero si no lo resuelves te puede llevar a muchas desgracias y eso no es bueno y menos por el estrés que has estado manejando últimamente. Sí, mira, ahí está, te lo dije, te lo dije. Noticias negativas. Viene una noticia mala con respecto a los dineros, esa noticia te ha tenido muy tenso. Pero podría tener algo que ver con perder tu trabajo. Así es de que concéntrate, por favor, y no estés haciendo algo que no debes. Y al final nos está mencionando una personita está negativa hacia ti y está muy cercana a ti y te está afectando esa negatividad que estás recibiendo, ¿ok? Y en verdad te está afectando. Y nos dice la carta de la muerte, nos dice, ojo, todas estas afectaciones pueden terminar en que tú tengas que decidir continuar con esas amistades o cambiar de trabajo, porque acá adelante ya nos estaba mencionando que posiblemente estás en un problema de trabajo donde podrías incluso perderlo. y las cartas me dicen que hay una alta posibilidad de perder ese trabajo y volver a empezar. Entonces, amigo no suscriptor, te pido que tengas mucha tranquilidad y mucha paciencia. A veces es mejor estar callado y ya después explicar lo sucedido. Bueno, esta es una tirada rápida para ti, amigo no suscriptor. Espero y el universo te alumbre y te dé esa paciencia y esa calma que necesitas. Recuerda que es tan real como tú lo quieras y es tan ficticio como tú lo desees. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.